¡Vamos! 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 ¡Tío, bueno, macizo! ¡Rubrio! Luego era, en el colegio decía Tío, bueno, macizo, con tu polla me indotizo, tío. ¿Te acordáis? Gracias por ese caluroso aplauso. Buenas noches. Bienvenidos a la Buenaventura conmigo. Un jueves más... Vamos a poner esto más alto. Oye, qué buena voz tengo, ¿eh? ¿Sabéis la cuenta? Estoy de descansar. Y de estar aguantando el dios en el medio, tío. Todos los viernes, miércoles. Aquí es un borracho, no trabaja. Está en paro con la mayor parte de España. Bueno, buenas noches. Bienvenidos a la Buenaventura Comedy. Un jueves más. Aquí. Esta noche... Me toca presentar a mí. Es una desgracia. ¿Por qué? Porque hoy no tengo creatividad. Y más después de haber pasado el trance de este fin de semana. ¿Os habéis enterado? No sé si habéis enterado que este fin de semana el domingo era veinte. Yo he ido a... Los caídos, ¿sabes? Que yo no he ido a votar. ¿Para qué? Si, total. No hacemos nada. El otro día, Carlin, estuve en el Congreso de los Diputados. Que a Carlin le conocéis, Carlos. Chiquito, este chat tan simpático y tan guapo que os sirve y os sienta. El gran amigo y mejor persona. Pues estuve el otro día en el Congreso de Diputados para las nueve de la mañana. Le mando un mandado allí. Y el tío aparca. Y resulta que había... En el Congreso había reunión de ministros. Y entonces empieza... Aparca el tío tranquilamente. Con su león. Tú sabes, los cristales tintados. Un coche que no aparenta nada de kinky. Y entonces ya... Y se sienta. O sea, se levanta. Sale del coche. Y de repente viene un guardia. De estos... Un nacional. Y le dice... Disculpe, caballero. Pero es que hoy hay reunión de ministros y aquí no puede aparcar. Y le dice... No se preocupe. Si el coche tiene alarma. Esto es así, ¿sabes? Ha entrado, tío. Me dijo Barbosa el otro día. Ni de coña, tío. Tú no estás hecho para esto. Dígate a la informática, tío. Si me retiré de la carrera. Si me quedé a la terminal. Hijo puta. Pues bonte un garito. Es más fácil. Emborrachada a la gente. Total. Que esta noche... Que esta noche... Por cierto. Quería deciros una cosa. Que después de las elecciones que han sido este domingo. Que total. Que da igual quien haya salido. Porque son todos unos putos desgraciados. Da igual el color. Total. Para que nos roben unos. Que nos roben los que conocíamos ya. Total. Que me robe mi padre. Que yo ponga el presidente del gobierno. Viviré mejor yo. Y... La única cosa que os tengo que decir. Que después de las elecciones... Muchas gracias por habernos elegido. Que sigáis así. Todos los jueves. Todos los sábados. Los miércoles. Los viernes. Todos los días. Que vayáis a bailar, chicas. Tapersex. Pasado mañana. Que quedan ya. Que ya nos quedan ya las de... ¿Sabes? Los minutos de... De la basura. De estos que no los quieres ni a tu novio. Que ya está cansada y dice cariños. Y lo tuyo ya no tiene solución. ¿Sabes? Por eso tengo un amante. Que me da muchísimo más juego. Así que... Así que nada. Que... Sin más dilatación. Os voy a presentar a una mujer. Tanto espectacular. Como... Eh... Profesional. ¿Cómo? ¿Profesional? No. Como mujer. O sea. Yo me he quedado sorprendido. Porque la foto la verdad que me hace justicia. Está muchísimo más buena. En persona. Lo siento. Si la venía a ver tu novio. Tu marido. Tú sí. Da igual. O sea. Te lo tenía que decir. Velilla. Así que... Esto es lo que hay. Que... Os dejo con él. Os dejo con él. Me he quedado 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 con él. Que es una crack. Y que vais a disfrutar. Seguro, seguro que mucho. Un aplauso muy fuerte para Velía. Albueno. Por favor. No sé qué tan bueno. No sé qué tan bueno.